Soy como un niño pequeño que quiere calor Soy un velero sin viento, mañana sin sol Soy como un desierto sin agua, soy un alma en pena, sin dirección Soy lo que no quiero ser, nunca estoy gris sin color Yo me quiero enamorar, sé que hay alguien ahí fuera que me quiere conquistar Yo me quiero enamorar, quiero hacer mil locuras por querer y por amar Sé que un ángel vendrá a liberarme de esta soledad Sé que está por llegar para encender mi oscuridad Yo me quiero enamorar Soy como un grito que ya nadie puede ni oír Soy como el que ya no sabe cuándo debe huir Soy como las piezas de algo que está roto y que ya no puede unir Soy como un camino sin rumbo, sin fronteras ni fin Yo me quiero enamorar Sé que hay alguien ahí fuera que me quiere conquistar Yo me quiero enamorar Quiero hacer mil locuras por querer y por amar Sé que un ángel vendrá a liberarme de esta soledad Sé que está por llegar para encender mi oscuridad Yo me quiero enamorar Tengo mil cosas que darle al amor que sé que Dios vivirá Quiero que sea real y que me haga perder la cabeza Sé que un ángel vendrá a liberarme de esta soledad Sé que está por llegar para encender mi oscuridad Yo me quiero enamorar Yo me quiero enamorar Gracias.